el cruce entre chapos martínez con un francés en plena fútbol playa en catar el influencer y cantante que se encuentra en el país anfitrión de la copa del mundo participó en un torneo de fútbol playa donde en un momento dado se caldió el ambiente con un contrincante oriundo de francia quien aparentemente en un cruce previo lo habría empujado y posteriormente no quiso devolver la pelota provocando la bronca que derivó en un cruce entre ambos un granito de fútbol ¡Suscríbete al canal! ¡Messi! 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 ¡Messi!